Bienvenidos sean al mundo mágico de la música sondera Arriba, 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 vamos para gozar mamá Oye chiquilla, no te mangues a ti Oye chiquilla, no te mangues a ti ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si nos puede mantener No nos es trabajar, solo se vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo se vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo se vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo se vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Desde el Monte California Desde el Monte California Desde el Monte California Música, música, música de barrios Oye chiquilla, no te mangues a ti Oye chiquilla, no te mangues a ti ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si nos puede mantener Yo no sé trabajar, solo se vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo se vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo se vacilar Yo no sé trabajar, solo se vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar